Hay personas que tienen muy buena buena suerte, por ejemplo gente silenos, fíjate tú Esta tarde sin ir más lejos cuando llegamos, dejó el caballo en zona sur Como sabe que para esos aparcamientos, un tiquetito hay que sacar Fue derecho para la máquina de los fines, pero en vez de sacar el tiquet sacó este tío, las tres campanas y la especial Ni contigo ni sin ti, ni en el remedio ni conmigo, contigo me siento loco, pero me siento peor sin ti Inti pa' acá, poco eco, inti pa' allá, poco eco, inti pa' mí, poco eco Pa' acá y de Chile, de Chile, pa' acá y voy de carnaval ¡Aquí de Chile, de Chile! Gracias.